¿Qué es la iniciativa para poner dentro de la agenda de la población, medios de comunicación, autoridades? La importancia que está cobrando la cantidad de casos que se vienen diagnosticados de las enfermedades no transmisibles, crónicas, como las conocemos en este caso, enfatizando lo que es la hipertensión, la diabetes, los casos de obesidad, sobrepesos. Entonces, esto es como un secreto a voces porque finalmente se están dando los casos, pero por el hecho de que son enfermedades crónicas de larga data, no necesariamente le estamos tomando la importancia en tratarlas, en prevenirlas o finalmente en tratar de diagnosticarlas en forma oportuna. Nosotros como sector, en principio, tenemos una actividad permanente. Tenemos la actividad de la identificación o la valoración de los factores de riesgo de las personas que acuden a nuestros establecimientos. Esta actividad es común, es periódica, es frecuente en nuestros establecimientos de salud. ¿Qué estamos haciendo por esta semana? Es precisamente dar a conocer, levantar un poco más la voz para que esta captación oportuna, esta valoración de los factores de riesgo de estas enfermedades, tenga que ser captado con mayor frecuencia, con mayor facilidad dentro de nuestros establecimientos de salud. Y para esto, para la prevención, finalmente es la actividad física, el comer saludable y hacer la visita periódica a nuestro médico para finalmente saber si estamos dentro o no de este grupo. Ahora, dentro, para la población, lo que van a ser las medidas que vamos a ir adoptando, es importante que tengamos que recordar lo que ya hemos mencionado. Si bien hay un tratamiento que es para toda la vida, lo que tenemos que ver es que si no lo tratamos en forma constante, tanto la hipertensión, tanto la diabetes o los asuntos de sobrepeso, vamos a tener a la larga no solamente la enfermedad de por vida, sino la complicación de estos que van a ser pérdidas o faltas de funcionamiento de los diferentes órganos. Por ejemplo, el hecho de tener una diabetes que no se trate, que no se controle, va a finalmente repercutir en una complicación de pérdida de la visión, por ejemplo, o de fallas renales, inclusive hasta fallas coronarias. Entonces, el hecho de no tratarlo o de no diagnosticarlo de forma oportuna, llega a las personas a finalmente tener las complicaciones y estarse disminuyendo en la funcionabilidad de esos diferentes sistemas. Y lo otro que quiero mencionar es que la mayoría de nuestros pacientes que diagnosticamos dentro del ministerio, lamentablemente están llegando ya con algún tipo de complicación. Entonces, es más ponernos a pensar de que si ya tenemos 30, 35, 40 años, hacernos un chequeo rutinario en cualquier establecimiento de salud para que nos hagan el descarte a ver si tenemos la probabilidad o no de tener hipertensión o diabetes, que estas son las enfermedades que más estamos reconociendo, para finalmente, si es que tuviéramos, hacer un diagnóstico oportuno y empezar el tratamiento. ¡Gracias!